Hoy vamos a explorar cómo habilitar el complemento de traducción de Google para el soporte de idiomas cuando se utiliza Echo. Primero, abra el navegador web Google Chrome en su computadora. En la barra de búsqueda, escribe Google Translate Plugin. Haga clic en el primer enlace que dice Google Translate Google Chrome. En la siguiente pantalla, haga clic en Agregar a Chrome. Dentro de la ventana emergente, seleccione Agregar Extensión. El plugin ahora se encuentra en la barra de herramientas superior cuando se encuentra en el navegador web Google Chrome. Para utilizar el plugin para traducir una página web, escriba la URL de la página web que desea visitar. Haga clic en el complemento en la barra de herramientas superior y seleccione Traducir esta página. Desde el pequeño menú despegable que aparece cerca de la barra de herramientas superior, haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione el idioma que desea que muestre la página. Una vez que seleccione el idioma deseado, el sitio web que está viendo ahora mostrará ese idioma. Y ahí lo tienes, todo lo que necesita para habilitar Google Translate para obtener soporte con el uso de Echo.